como única sospechosa del crimen de Melisa Chávez, de 12 años, consumado el pasado 26 de noviembre del año 2020. Vamos con los antecedentes entonces de este caso que tenga que aportar el Ministerio Público. La Fiscalía formuló cargos contra la imputada por el delito de parricidio e incendio. Además, el Ministerio Público sostuvo que Mirta actuó sola. Que ella tiene una garantía judicial relevante que es guardar silencio. Si usted, insisto, no está obligado a colaborar con la investigación, ¿o va a reafirmar su garantía judicial de guardar silencio? ¿Se puede guardar silencio? Donde su señoría ha podido apreciar una evidente y manifiesta línea temporal que deja a la imputada al interior del domicilio junto a la víctima, posicionándola de manera exclusiva como la única posible causante de la violenta agresión que ocasionó la muerte a esta niña de solo 12 años de edad. Si hubiese una más gravosa que la prisión preventiva, esa debiese ser la que el tribunal debiese aplicar en este caso. Pero la ley vigente solamente contempla la prisión preventiva. Nos entrevistamos con la hermana, hija y vecinos de Mirta. Intentamos conversar con la actual pareja de Mirta, el padrastro de Melisa. ¿Qué nos dijeron? Lo conocerá a continuación. Cuatro de la tarde y con varios intervinientes comenzaba la audiencia de formalización de Mirta Ardiles. Inmediatamente la fiscalía entregaba antecedentes claves que permitían concluir a la madre de Melisa como autora. El informe de autopsia de la víctima, un informe químico de incendio, de foco de incendio, de amago del mismo. Informe de monóxido de carbono de la víctima que tenía menos del 10% en su sangre según el informe químico. Una evidencia gráfica y material que tiene relación con videos que en una línea temporal ubican a la víctima al interior del domicilio. Huellas genéticas de la víctima en un cuchillo compatible con las heridas, huella bioquímica, digamos, o perfil bioquímico, que se manifestaba en un alto grado de probabilidad respecto a la imputada en el manco de dicho cuchillo. El día 26 de noviembre de 2020, entre las 10.30 horas y las 11.17 horas, la imputada se dirigió hasta la habitación del segundo piso de la vivienda, utilizada como dormitorio por su hija. La víctima de 12 años de edad inicial es MDACHA, que se encontraba sobre la litera superior del camarote de su habitación. Instante que la imputada la atacó con el referido cuchillo, la imputada comenzó un incendio mediante un elemento portador de llama en el conchón inferior de la litera en que se encontraba la víctima. Estos fundamentos, evidencias y antecedentes permitieron que a las 6 de la tarde del 2 de febrero fuese detenida por la Policía de Investigaciones de la Serena, en esta casa de color salmón, donde después del incendio y crimen, llegó a vivir junto a su hermana e hija mayor. Sí, ayer la sacaron de mi casa, yo llegué, como le digo yo, golpearon la puerta, yo abrí, había mucha gente de la revista, que de verdad, supuestamente habían dicho que la iban a buscar porque venían a llegar a los celulares y resulta que venían a detenerla. O sea, para mí fue muy doloroso. Posterior a esa detención, vendría la audiencia de formalización que sería reveladora. Todo inicia aquí, en Villa Talinay, en el sector de La Cantera, en Coquimbo. Coartadas, mensajes, llamadas y testimonios, todo indicaría que el crimen fue planificado. Se provocó un incendio con la intención seguramente de borrar evidencia. Hemos logrado rescatar valiosísima información. Pero lo que no es falible son las pruebas científicas que tras dos meses de investigación de este crimen, resultaron claves para posicionar a Mirta en el lugar. Hicimos una interrupción del sitio del suceso, por cuanto una vez que se encontró el cuerpo, como era muy angosto el lugar para trabajar, nosotros trabajamos inicialmente el cuerpo. Salida del padrastro. La cámara de seguridad está direccionada justo hacia donde está ubicado el pasaje Anacleto, donde se encuentra la casa a la que llegaron a vivir en septiembre del año 2020 Mirta, Denise y sus hijos. En el registro ingresa un vehículo gris al frontis de la vivienda. Se trata de un conductor de una aplicación de taxis, que a esa hora recoge a Denise, el padrastro de Melisa, y su medio hermano para ir hasta el colegio del menor para suministrarle una vacuna. El conviviente de la mamá de Melisa habría conocido a la víctima cuando ella tenía cinco años. En su declaración entregada el mismo día del incendio, señaló tener una relación de padre e hija. Hoy, refiriéndose al día de los hechos, 26 de noviembre de 2020, puesto que mi hijo debía vacunarse contra la rubiola y hepatitis en el colegio, me levanté a eso de las nueve horas con él, y mientras yo me bañaba, la imputada le preparó su ropa para vestirlo. Seguidamente bajamos a tomar desayuno. Y a eso de las nueve horas, con 40 minutos de la mañana, llamó a la psicóloga del colegio a la imputada, indicándole que estaban esperando al menor para vacunarlo, a lo cual ella respondió que iríamos enseguida. Como eso de las nueve horas con 50 minutos, salí del domicilio y me dirigí en el vehículo de esta aplicación que me fue a buscar. Y hoy en la mañana no vi a la víctima, de que ella se encontraba en su dormitorio cuando salía. Sin embargo, la imputada se quedó con ella, por la finalidad de concurrir ambas nuevamente a ver el tema de la prótesis de la imputada. Fuimos a comprarle comida a los perridos, porque yo el otro día me tenía que ir a trabajar y quería dejarle para que después ellos no salieran. 10 de la mañana con 43 minutos, mensaje a la laboratorista dental. El mismo día del incendio y tal como reflejan estos documentos, la imputada y su pareja entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares para ser periciados. Este WhatsApp es la prueba de que a esa hora la madre se encontraba en la vivienda. Buen día, le hablé en la tarde de ayer y me pidió que le mandara una foto. Esta fotografía se ve lo que es el baño del inmueble. Esa repisa se ve después del ciclo de suceso. Prueba que fue cuestionada por la defensa de la imputada. La pregunta es, 10.45 es la fotografía de la selfie. ¿Cómo es posible en la temporalidad del Ministerio Público que mi representada se haya podido sacar una foto a la 10.45 y sin que haya ningún rastro de humo, de fuego, de nada? 20 minutos después de las 11.13 minutos y tras haber cometido el crimen, Mirta abandona la vivienda. Ya le contaré más detalles porque mientras se realizaba esta audiencia, nuestro equipo se dirigió hacia la casa donde llegó la madre de Melisa. Ahí conversamos con la hermana de Mirta. Mire, Mirta ha sido una de las hermanas muy de pie con sus hijas. que todo, ella, ¿cómo se llama? Todo le daba a mi mamita, a mi niña, cuidaba. Ella lo sacó adelante. Y que después realmente a los propios culpables. Porque fue muy triste como para la familia, para mi entorno, para todo, para mis hijos, para mis sobrinos, para todos. Cuando es tanto muy grande, sí, no sé, Melisa era una niña muy querida. Yo sé que ella es inocente, mi corazón lo dice. Mi corazón lo dice que mi hermano es inocente. Conseguimos que la hija mayor de Mirta nos diera sus impresiones de la detención de su madre, además de detallarnos los sueños que tenía Melisa para su futuro. Pero yo igual la encuentro tranquila, aún esperando porque confío en mi mamá. Sé también cómo era de mamá, cómo era su relación con mi hermana. Y eso me tiene tranquila. Igual tranquilizo a mi familia y todo eso, diciéndole que va a estar todo bien, porque todos conocemos en el fondo cómo eran ellas. Jamás vi ni siquiera nada malo de parte de mi mamá en contra de mi hermana. Ella quería ser familiaria, porque le gustaban mucho las niñas. Siempre la molestaban, pero Mel, ¿cómo se te ocurre? Vas a pasar tanta rabia. Y me acuerdo siempre de un emafer cuando incluso fue una prima que le dijo, iba subiendo allá a la casa de la Villa Salinay y ella se asomó por las escaleras. ¿Y qué tiene? Si a mí me gusta la vida. Yo quiero estudiar eso. Y decía ella así, súper frontal, y lo decía porque era lo que a ella le gustaba. En esta casa celeste viven familiares. También fue la primera vivienda de Mirta y su hija. Por eso decidieron velar aquí a la menor. Los vecinos están impactados con el desenlace de este crimen. No siempre los veía en la calle, los saludaba. No se veían muchas cosas, pero por lo que los vecinos decían, sí, que igual estaban mal y todo el tema. Conmocionados y mucha gente que está llorando, haciendo pancartes y todo el tema. Estamos tratando de apoyar aquí, a la población y todo. Volveremos a la audiencia que ha entregado detalles cronológicos de cómo ocurrieron los hechos. 11 con 13 minutos y 44 segundos. La salida de la madre. Fue en una conferencia entregada por la madre y su conviviente que comenzaron a existir discordancias en su relato. De hecho, ella señala que abandonó la casa a las 11 y cuarto de la mañana. Este día yo entré a su dormitorio. Ella estaba con su audífono. Y yo le dije que me acompañara. Yo le dije, levanta, te estoy floja, acompaña. Ella lo que sí que era floja, al igual que yo, para levantarnos. Nos levantábamos tarde. Nos dormíamos tarde, veíamos novelas. Éramos las dos, éramos así, muy juntas. Ese día le entré a la pieza yo y le dije, Meli, le dije yo, levanta, te acompáñame, pues floja, para no ir sola. Ay, no, mamá, me dijo. Yo me voy a bañar y la voy a esperar para... Porque estaba de cumpleaños ese día una compañerita de ahí. Y íbamos a ir a... Ella quería llevarle un obsequio a la Kim. Mirta, la madre, cuenta que Melisa no la quiso acompañar al dentista y prefirió quedarse sola en la casa y prepararse para que, tras el mediodía, ir a dejarle un regalo de cumpleaños a una amiga. La imputada se ubica a las 11, subiendo de la víctima, digamos, a hablar con ella, diciéndole que salieran a la botadista dental, la niña amodorrada, que no quiere salir, que se va a bañar más rato, que no ha comido nada, y de hecho no ha comido nada, porque el estómago está vacío, según la autopsia, y que no quiere salir. Aquí refiere en dos minutos y medio la versión, pero esta versión es muy importante, porque no habiéndolo dicho en la Policía de Investigaciones, sí se ubica hablando con la víctima a las 11, 15 horas. Imposible. Durante 20 minutos, que la madre estuvo en el interior de la casa, según las pruebas, habría manipulado el arma homicida, limpiándola, eliminando las pruebas. Según la referencia y los antecedentes del sitio de suceso, podemos aseverar que la víctima estaba sobre la litera y en una posición de indefensión, ya que no tuvo posibilidad de defenderse del ataque. Ese cuchillo, y especialmente fue levantado, porque tiene ciertas señales en su estructura, principalmente en su hoja, que dan cuenta de que pudo haber sido armutilizada en los hechos cuando se levanta. Este cuchillo fue compatible con las heridas. Esta evidencia también fue cuestionada por el abogado defensor. En este cuchillo en particular, además pareciera ser que ha sido abiertamente adulterado o manipulado por la Policía de Investigaciones, en cuanto en una fotografía aparece con mantequilla, y en otra fotografía aparece sin mantequilla. Eso lo que quiere ver una mantequilla del colega es el reflejo del testigo del punto número 2. Sería una mantequilla muy disciplinada, muy cuadrada, porque está recta ahí y tiene las mismas figuras de lo que es el testigo. Y si se quiere, quizás eso sea sangre. No, es el reflejo del tazón de Nescafé y no de hacer propaganda. ¿Se trata de un crimen pasional? Por el paroxismo, la forma en que se ejecuta en la cabeza de la niña con muchas lesiones, seguramente hay un castigo, una ira directa que puede ser de un modo impasional, lo que es la tesis del Ministerio Público, involucrándose la madre de los hechos cercano. En primera instancia, bueno, dentro del desarrollo de la investigación, nosotros, a las personas que residían en el lugar, las trajimos en calidad de testigos. Por cuanto no teníamos mayores antecedentes, como les dije, el sitio del suceso se dividió en dos etapas, la parte iniciaria con el cuerpo y posteriormente con todas las pericias que se realizaron. 11 con 17 minutos, extracción de dinero y salida de la madre. Este voucher evidencia que Mirta retiró 50.000 pesos en una caja vecina. Posterior a eso, solicita un vehículo. Mirta para ambos lados de la calle al subir al vehículo. Le solicitó al conductor ir a la calle con Barbalá. El vehículo se dirige hacia el norte por Avenida La Cantera. Siete minutos después que Mirta abandonara la casa, el humo comienza a propagarse por la vivienda. Viéndose el humo como sale de la habitación, sale seguramente la señora Loreto con su hijo, porque dice que sale con el hijo y su marido, a alertarse de la situación. Es decir, con este video se puede evitar claramente que siete minutos y algo más en segundos es la distancia temporal, el lapso que transcurre entre la salida de la invitada de la casa y la provocación del humo. La declaración fue tomada el día siguiente, el 27 de noviembre, ella señala que ayer, mientras me encontraba cortando verdura para cocinar, no recuerdo la hora exacta, pero debe haber sido entre las 11 y las 11.30 horas, me percaté desde la ventana que mantengo en el sector del Lava Platos, que se encuentra atrás de la mía, que por pasaje Papa Anacleto salía humo por la ventana del segundo piso y quedaba el mismo pasaje, lo que se encontraba un poco abierto, aproximadamente unos 10 centímetros de ancho en el espacio que quedaba de la abertura de la ventana. Asimismo, por el respiradero también salía humo, presumiendo, por tanto, que se trataba de un incendio. Lo anterior me alarmó, por lo que le grité a mi marido que se encontraba en el patio donde mantenemos el estacionamiento y un quincho, y justamente colinda con el patio de la vivienda que se encontraba quemándose, alertándolo de lo que estaba ocurriendo. Con la emergencia ya declarada, Carabineros llegó tres minutos después, hasta ese momento nadie imaginaba que al interior Melisa se encontraba herida. Cerca del mediodía, la casa de la familia comienza a arder en llamas. Justo en ese momento, su padrastro afirma que iba de regreso a la vivienda. En eso íbamos en la ruta 5, por el Zodima, y íbamos en el auto y de repente atrás de nosotros venía un carro bomba, tocando su sirena, todo, y los atos se empiezan a abrir, en el que íbamos nosotros también se abre, y pasa el carro por el medio de nosotros, y uno nunca se piensa que es a uno el que van a correr. No imaginaba la escena que encontraría al llegar a la casa. Lo primero que miro yo, el carro bomba. ¿El mismo carro bomba? No sé si era el mismo, no sé, carabinero, carro bomba, el humo, porque yo nunca vi fuego, nunca vi fuego cuando llegué, puro humo negro. Dice que no lo dejaron ingresar. En ese momento dio aviso a la madre. Cuando voy llegando allá a la avenida de Aguirre, por ese lado en el terreno, me llama el papá de Martín y me dice, me dijo, chica, ¿dónde estás? Yo le dije, voy al dentista, y me dice, ¿y la Meli va contigo? Yo le digo, no, pues la Meli está en la casa. Me dice, pero ¿cómo? Si aquí hay un incendio. Y ahí ya empezó todo, 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 todo. Y ahí yo escucho que él empieza a gritar, a decirle que estaba la niña arriba, y ya de ahí. 45 minutos después que Mirta abandonara la casa con su hija en el interior, regresa. Para los vecinos, la actitud de la pareja era sospechosa. Cabe señalar que antes de percatarme de lo que estaba ocurriendo, mi marido me contó que unos 10 minutos antes escuchó tres vueltos fuertes, seguidamente el sonido de algo que se había quebrado, resumiendo que se trataba un televisor que se había caído algo por el estilo. No obstante, este ruido lo escuchó cerca, desconociendo exactamente desde el lugar donde provenía. Debo señalar que después que llegó bomberos, llegó el papá y posteriormente la madre de la menor. Dí que ellos estaban muy tranquilos, llamándome la atención que entre ellos no interactuaron en ningún momento, estaban distanciados. No existió un abrazo de consuelo ni nada. Si bien es cierto, al trabajero lo esposaron, que en un principio quiso ingresar a la casa, no permitiéndose lo personal de cada gravinero. Una menor femenina, 12 años, producto de un incendio en el sector de su casa habitación. Melisa Chávez Árdeles, de 12 años, era encontrada sin vida. En primera instancia, se sospechó de que la niña habría fallecido producto de asfixia por el humo y quemaduras. Tras las indagatorias, ocurría un vuelco. Se determinó la zona focal del principio de incendio en la cama inferior del camarote ubicado en el dormitorio del sector nororiente del segundo piso del inmueble, es decir, la cama de abajo de donde se encontró el cuerpo de la víctima. Situación que originó la ignición y posterior formación de llamas de la carga combustible de la dependencia afectada con características de provocado. Se ha logrado determinar y profundizar los antecedentes que se tuvieron preliminarmente y estos fueron referendados nuevamente por el Servicio Médico Legal en el sentido de que el fallecimiento de la menor no habría sido causado por acción del fuego que se desató en ese domicilio, sino que habría participación de terceros en el deceso. Sino que adicionalmente a ello, señoría, lo que hace es prender fuego a la habitación donde su hija la deja para con ello ocultar la comisión del delito. Regresamos al lugar donde dos meses atrás nuestro equipo estuvo en terreno. Hay intervención de terceras personas que se trató de un homicidio. Lo está investigando Fiscalía. Está con nosotros acá Danisa nuevamente y nos va a entregar mayores detalles y en especial sobre la situación de lo que ocurrió el fin de semana. Tu hermana concurre a declarar voluntariamente. También lo hace su pareja. El diario El Día titula de que ellos quedan en calidad de imputados, pero tú nos explicabas de que esto básicamente es por un tema de una condición, por la forma en la que ellos fueron a declarar. Yo voy a pedir justicia hasta las últimas consecuencias. Yo soy su tía, Melisa la amaba, la conocía. Nosotros sabíamos lo que pasaba dentro de su hogar. Ella no era una niña maltratada, no era una niña que se acostumbrara a dejar sola. Entonces, la gente ha ido diciendo muchas cosas y se entiende por todo lo que está en la palestra. El caso Ámbar, estos mismos los hermanos rojos, que la mamá tenía problemas psiquiátricos. Pero cómo yo pensar en este momento, la gente dice, yo no estoy defendiendo a mi hermana, yo estoy buscando la verdad. Yo miro a mi hermana y cómo dudar de ella si yo la conozco de toda la vida. De toda la vida es como que todos estos días hemos estado viviendo con un monstruo. No puede ser. Queríamos conversar con los vecinos que fueron testigos y quienes montaron en el frontis de la casa carteles y velas exigiendo justicia. Y para nosotros fue muy fuerte saber de este asesinato de Melisa. Pero sí se veía a Melisa con el hermanito jugar en las tardes. Jugaban ellos en el pasaje. Y la verdad que nunca se sintió alguna pelea por parte de ellos, algún problema, digamos, de convivencia. Jamás. Cuando aún se desconocía que tanto la madre como el padrastro estaban siendo investigados por el hecho, ambos dieron declaraciones a la prensa asegurando que estaban devastados. En la oportunidad, aseguraron que no sabían qué había ocurrido y que lucharían hasta el final para hacer justicia por la pequeña. Seguimos hasta la casa de Luis Santander y tras varios intentos, una persona nos atendió comunicándonos que no vivía en el lugar. Pero minutos después, nos señaló que Luis no declararía ante los medios. Una larga y extendida formalización que tendría una conclusión. De común acuerdo, se fijó un plazo de investigación de 180 días. 180 días de investigación durante los que el Ministerio Público podrá llevar a cabo todas aquellas diligencias probatorias necesarias que sean contundentes para establecer el hecho punible y la participación de la imputada. Tiempo en el que tanto los querellantes como la defensa también podrían solicitar diligencias de investigación al mismo organismo. Todavía estoy un poco en shock por los detalles espadrosos que se supieron. Fue muy triste escuchar los detalles, el ensañamiento. Nunca que una madre pueda hacer eso sin niña. Ir atando diversos cabos en relación a evidencia material, videograbada, que pudo ser exhibida en audiencia, lo que significó una cronología exacta del minuto en que la imputada sale del domicilio, siete minutos antes de la declaratoria de humo por una de las ventanas. Y la pericia química del laboratorio criminalístico de la PDI pudo identificar que ese incendio se había provocado a lo más 30 minutos antes desde que se ha declarado la declaratoria de humo. Por lo tanto, la imputada al interior del domicilio. Una historia que aún tiene muchos hilos por trazar y en la que las autoridades y todo un país esperan que se logre acreditar la participación de quién o quiénes resulten responsables del crimen de Melissa Chávez. La verdad es que es un caso terrible, un caso macabro nuevamente de una madre, de una madre que, bueno, hay que decirlo potencialmente, condicionalmente, porque eso es lo que en rigor establece la justicia porque ella solamente está formalizada. Pero una madre que habría matado a su hija de una manera cruel con un ensañamiento impresionante. Estamos con Carlos Pinto, también estamos junto a Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, y a Cristian Garrido, ex PDI, justamente para analizar este caso. Gracias a los tres por acompañarnos. Andrea, lo que nos pasa a todos, yo creo, es decir, cómo una madre es capaz de esto. Una madre que además todos los testimonios decían, ella era una madre súper abnegada con sus hijos, súper querendona, y resulta que aquí hay un asesinato que no vamos a dar los detalles, pero además es de una crueldad y de alguna manera como de cierta planificación para tapar su culpabilidad que uno le pone los pelos de punta. Andrea, tú que conoces también la psicología de muchos delincuentes y asesinos, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mira, la verdad es que a nosotros nos toca tener que evaluar de manera continua en el fondo este tipo de personas, por lo tanto, ayer me preguntaban en el fondo si me extrañaba que fuera la madre, pero la verdad es que nosotros cada vez vemos más casos de madres biológicas, de padres biológicos que están involucrados en casos como este. Ahora, las causales pueden ser muchas, por eso es tan importante que en este tiempo de investigación se evalúe bien si existe alguna organicidad en el fondo a la base de la conducta, o bien otra de las teorías que también puede haber si existe alguna celotipia, algún trastorno paranoido de la personalidad que provocó en el fondo a lo mejor un estado encapsulado delirante que también puede ser síntoma incluso de una esquizofrenia o bien si existen rasgos psicopáticos. Por eso, para mí ha sido tan importante el tratar de que estas evaluaciones se hagan durante la investigación. Lamentablemente, por ejemplo, los test evaluativos en el fondo de psicopatía solo se llevan a cabo cuando la persona ya está condenada y Gendarmería en el fondo evalúa esto a fin de ver la posibilidad de beneficios de intrapenitenciario. Sin embargo, a mi modo de ver, estos test deberían evaluarse y hacerse durante el tiempo de investigación de manera de saber bien al momento de condenar a la imputada, si es que fuera el caso en el fondo, con una condena larga, porque obviamente si existe psicopatía no va a existir la posibilidad de una intervención adecuada, por lo tanto, hacer una condena larga, sin beneficios intrapenitenciarios, etcétera. O sea, que esta decisión se tome al momento de generar una condena y no cuando ya están condenados. Pero existen muchas teorías. Sí, muchas teorías y que es justamente lo que estamos haciendo, pero, ¿cómo puede ser la hipótesis de una esquizofrenia, una psicopatía, a una mujer que aparentemente tiene unos cuarenta y tantos años, que nunca, según los testimonios de toda la gente que la conoce, no tiene anteriores rasgos que puedan hablar de una esquizofrenia o una psicopatía? Entonces, lo que a uno le pasa con eso es que realmente, porque una esquizofrenia podría ser incluso un atenuante y que no hubiera responsabilidad penal. Pero aquí, la verdad que nada nos habla de que hubiese ese tipo de enfermedad mental que la liberara de responsabilidad penal. Que por eso es tan importante la evaluación porque hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, si fuera una psicopatía, el psicópata sabe perfectamente cómo mostrar deseabilidad social, cómo mostrar para los demás en el fondo una actitud absolutamente normal. Sin embargo, al momento de una entrevista en profundidad, uno va viendo que sí existen en el fondo criterios diagnósticos desde hace mucho tiempo porque no existe una psicopatía en el fondo que se presente de un momento a otro. Tienen necesariamente que existir indicadores anteriores. Y por eso es importante hacer esta entrevista porque a lo mejor la familia no había visto en el fondo este tipo de indicadores, pero la pareja que era la que vivía de manera habitual con ella, sí había visto, por ejemplo, rasgos de celotipia, una mujer muy dominante. que a simple vista viendo la entrevista llama mucho la atención ver su frialdad afectiva. El padre se ve físicamente, el padrastro, muy afectado. O sea, la parte incluso corporal, él toma la foto en sus brazos, él está todo el tiempo llorando. La madre no bota una sola lágrima. La madre se muestra fría, relata los acontecimientos con una lógica que es muy difícil de entender con alguien que acaba de perder un hijo, en donde además en general es muy difícil. Para ti hay contraste de la actitud, de la actuación de la madre versus el padrastro cuando dan en la entrevista. Entonces, eso para ti sería de alguna manera un indicador de que está funcionando su psicología un poco distinto y que podría ser que el padre no tuviese nada que ver con el crimen, Andrea. Evidentemente los criterios diagnósticos son muchísimos. Uno no puede hacer una evaluación a partir de una sola entrevista o de una sola imagen. Pero obviamente que su frialdad afectiva, que su discordancia entre en el fondo su relato y la emoción nos va dando ciertas pistas. Ahora es importante evaluar todo el contexto. No nos podemos dejar llevar solo por un acontecimiento o por una entrevista. Pero obviamente que a primera vista es un indicador importante de tener en cuenta. Carlos Pinto está con nosotros, Cristian Garrido. Carlos, bueno, aquí estaríamos frente nuevamente a una posible mujer parricida, a una madre que mata, en este caso a una hija. Estos son casos que tú has investigado muchas veces y que es de alguna manera lo que tú observas en esto. Andrea decía que había que hacer un examen psicológico. Hay otros que hablan de celos como móvil de este asesinato. Carlos, buenos días, bienvenido al programa. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción de este caso. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Cristian, Andrea. La verdad es que si bien en la casuística se explica claramente que estos casos son muy minoritarios, las razones que yo he visto en esta precisamente casuística me han permitido darme cuenta de que los móviles para actuar de esta manera son bien disímiles. Efectivamente, como tú mencionas, la posibilidad de que el celo sea un acicate para producir estos asesinatos, literalmente, es una de las probabilidades. Y generalmente, la mujer, cuando está muy enamorada, cuando tiene un problema de mirar al hombre de una manera distinta y le exige, probablemente utiliza como moneda de cambio a sus propios hijos para hacer sufrir a la contraparte. Eso también lo he visto. Conozco casos donde las madres actúan de ese modo. Pero en este, Montserrat, creo que no se descubre exactamente, no puedo yo intuir siquiera qué es lo que ha llevado esta mujer a actuar de este modo. Existe, sin embargo, una actitud bastante premeditada, diría yo, en este sentido, porque el hecho de que se haya despedido la casa, por ejemplo, a viva voz para que los vecinos prácticamente escuchen, está hablando de una situación que estaba medianamente calculada. Y esto, sin conocer al conviviente, así de buena primera, uno podría pensar rápidamente que él está coludido con esto. Las primeras indicaciones hablan que Luis Santander, verdad, estaría fuera de todo esto, pero esto recién comienza. La verdad es que mientras no se aderigüe cuál es el móvil, qué es lo que condujo a esta mujer a actuar de esta manera, estamos en ascuas, ¿no? Pero para contestar tu pregunta en dos palabras, las razones que tienen las mujeres para actuar de este modo son muy difíciles. No todas actúan del mismo modo cuando toman moneda de cambio a sus hijos. Es que la pregunta que yo te hago, Carlos, justamente es porque esto es contra natura. Las mujeres que asesinan a sus hijos, justamente, esa es la gran pregunta, porque para todas nosotras las mujeres es algo que es inaudito, que es impensable. Entonces, cuando hay una mujer que actúa así contra lo que uno dice, contra natura, uno se pregunta ¿qué pasa? porque claro, son pocas las mujeres que actúan así, pero cuando conocemos de estos casos, uno se pregunta ¿cuál es de verdad? Porque en el tema del caso Ámbar, todo indica de que no había ni una esquizofrenia, ni una psicopatía que lo explicara. Entonces, uno llega a preguntarse realmente ¿cuál es el impulso contra la naturaleza de una madre que lleva a cometer algo así? Y a mí me cuesta pensar y quizás es eso, que eran celos de esta mujer porque Melisa era muy cercana a su pareja que era el padrastro. Entonces, también lo que hemos visto en casos como este que efectivamente los celos podían ser el móvil de estos parricidios tan horribles. Sí, sin duda. Tú te acercas a eso, pero lo que podamos decir al respecto es todavía muy aventurado. Yo me inclino a pensar de que hay aquí un trastorno mental que permite que esto suceda de ese modo y como bien lo planteamos es tan antinatura porque la obligación moral y de hecho de una madre en este mundo es precisamente la persona que tiene que tener mayor celo de cuidado hacia los hijos y cuando esta razón se pierde nos resulta por cierto incomprendido. Estamos recordando el caso de los hermanos rojos por ejemplo donde hay claramente la situación de celo de parte de la madre es la que origina toda esta catástrofe. En este caso reitero no se vislumbra cuál puede ser el móvil y es por eso que digo que esto recién comienza y va a develar no sé algo que ojalá no nos sorprenda tanto porque no veo por dónde no es verdad pueda manifestarse una situación para que concluya de este modo tan horrible. Claro. Cristian ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Según lo que uno conoce hasta el momento y lo que se dio a conocer ayer en la audiencia ¿para ti este es un asesinato planificado o producto de un impulso del momento? Buenos días Montserrat buenos días don Carlos y Andrea de mi punto de vista yo creo que aquí sí hay una planificación yo fui uno de los primeros que dije en tu programa que esto era un el homicidio de Melissa estaba en un círculo cerrado y en un círculo cercano y acotado ¿verdad? donde se me culpó mucho por decir esa frase nunca hablé de un círculo familiar pero sí era un círculo acotado era muy difícil que un delincuente común hubiera ingresado al domicilio y hubiera cometido ese domicilio porque eran había características había que trepar una reja había que entrar por una puerta que estaba abierta que era por la puerta posterior entonces había muchos detalles donde hacía perdón donde hacía posible creer de que de que la persona no era un delincuente común sino que la persona era una persona que conocía ¿verdad? a Melissa y conocía de que ella iba a estar sola en ese tiempo aquí también tenemos que hablar de que hay un ocultamiento posterior ¿verdad? del cuerpo provocando un incendio y dentro de la investigación también hay otro antecedente se habló de un dinero de que después el dinero no estaba entonces yo creo que también hay elementos que iban tergiversando ¿verdad? para que la policía fuera por otra vía y no fuera por la vía que está en estos momentos si bien hay una persona detenida yo creo que obviamente la investigación continúa son 180 días de investigación y podrían haber más imputados y más detenidos en esta causa no me cabe la menor duda y como tú lo dices llevo 27 años en esto desde muy joven siendo policías en la vía privada más de 27 años en la vía civil y privada y te digo llega mucho de que una madre cometa este tipo de homicidio contra una hija una niña llena de vida 12 años todos los padres que nos están viendo en estos momentos yo creo que es algo que llega a todos como padres y a los policías también nos afecta a los psicólogos mira yo he visto muchas cosas pero cuando pasa este tipo de crímenes donde sabemos que Melisa no se pudo defender donde sabemos que es algo terrible yo quiero tomar las palabras de la madre de Melisa cuando ella pide justicia y ella pide el máximo de rigor de la ley para el asesino de su hija ella pide eso y eso es lo que le va a entregar la justicia la fiscalía se va a encargar de darle lo máximo de penalidad para el delito para residuo el incendio en esta causa ella lo pidió y así va a ser y ahí el incendio tiene una doble función tiene la función de tapar su culpabilidad pero quizás también quizás de asegurar que la niña es un poco terrible es lo que voy a preguntar pero pensando en la psicología de ella es como un acto impulsivo para tapar su culpabilidad o también un acto justamente para evitar que Melisa sobreviviera y pudiese contar la verdad por eso yo te preguntaba mucho como que no sé si estas cosas se planifican o estas cosas son recursos del momento que que saca el asesino en este caso el potencial asesino yo quiero decir nosotros tenemos que hablar porque hay una opción legal que hay que hablar de potencial asesino lo que pasa que la verdad es que a uno no le caben demasiadas dudas y la indignación nos hace hablar de que efectivamente aquí habría un pericidio pero entonces el incendio yo quizás pienso que tiene esta doble función no sé cómo lo ves tú Cristian viendo antecedentes de casos anteriores por supuesto claramente hay un ocultamiento si bien el cuerpo no fue ocultado hay un ocultamiento del crimen ¿verdad? provocando un incendio que eso obviamente es un agravante pero acá para que también la audiencia nos entienda hay un trabajo investigativo científico donde posiciona al inculpado en este caso ¿verdad? a la madre Melissa en el sitio del suceso hay perfiles biológicos rasgos ¿verdad? hay huellas genéticas que se investigan para saber si hubo otra persona en el sitio del suceso que no fuera la gente que vive ahí en ese momento entonces la policía de investigación en la brigada de homicidio que le mando un gran saludo al prefecto Navarro y al prefecto Álvarez que hicieron que los conozco muy bien conjuntamente con la fiscalía tienen que recabar todos estos antecedentes científicos para posicionar a la persona en el sitio del suceso claro Cristian es que ahí repasemos porque hay pruebas que uno piensa serían irrefutables y lo veíamos en la audiencia que hay una foto ya está identificada la prueba está periciada de un cuchillo que se encontró en la cocina y justamente las características de este cuchillo que afortunadamente el incendio no fue tan destructivo y que ese cuchillo está ese cuchillo que fue encontrado en la cocina es un cuchillo el cuchillo que corresponde al tipo de heridas que tenía Melisa entonces hay un video justamente que también nos habla de esto vamos a repasarlo lo veíamos recién y ahí vemos entonces también el momento en que a ver repasemos un poco ahí pasa este vehículo a buscar al padre sale el padrastro entonces de la casa en ese instante lo estamos viendo ahí que sale el padrastro con su otro hijo tal como él lo contaba en algún momento en la entrevista que hicimos aquí en contigo en la mañana a pocos días del incendio del supuesto incendio ahí sale el hijo sale el padrastro esto es cronológico esto sale antes entonces que mira que la madre ahí entonces después de ocurrido esto hay que fijarse en el círculo rojo para entender estas son las imágenes y aquí es cuando ella sale del hogar ahí en el círculo rojo está ella está mirando un celular aparentemente va mirando el teléfono camina con harta calma aparentemente está mirando el teléfono porque llama un auto ahí cruza la calle y justo se para en la vereda a esperar también un auto que la pasa a recoger el auto gris se da la vuelta y justamente es el auto entonces que la traslada donde ella va y luego vamos a ver entonces que es lo que pasa esta cámara es fundamental esta cámara es vital en lo que pasó porque ahí ese todo cronológico lo que estamos viendo solamente hay unos cortes para acortar los tiempos esto ocurre a las 10 y media de la mañana donde la madre de Melisa sale de su casa y que lo que estamos viendo ahí es los primeros indicios de humo en la ventana del segundo piso de la casa de Melisa son los vecinos los que identifican rápidamente que está saliendo humo de la ventana y ahí vemos que sale el vecino la vecina y un niño a ver qué es lo que estaba pasando ellos entonces rápidamente identifican que ahí había estaba ocurriendo un incendio y se llama a la a bomberos a carabineros que llega a los 3 minutos ahí Carlos lo más triste de esta historia es que ni carabineros ni bomberos en ese minuto lograron identificar que había una niña en el interior del hogar en efecto efectivamente Carlos ese momento es lo que a uno la angustia porque es un momento muy clave Carlos sí yo creo que mira así como no tenemos certeza exactamente qué mueve a esta imputada o qué habría movido esta imputada para que pudiera llegar a este resultado hay muchos elementos que estamos planteando en los horarios y en los análisis científicos que se han hecho tanto del arma blanca que habría ocupado el filo verdad que fue limpiado pero que después el ADN demuestra que hubo allí huellas precisamente de la víctima y en el caso del puño que es una cantidad estratosférica de porcentaje a favor de que ella habría empuñado esa arma blanca luego vemos un incendio la verdad producido por ella y a los minutos abandonar el lugar y como bien tú dices toma un auto y raramente es el mismo autor que la viene a dejar a la casa de nuevo vale decir el sentido adherido al dentista no se cumplió cabalmente siempre que acontece esto Montserrat de acuerdo a lo que yo he visto hay la intención de todo criminal es que se produzca una suerte de crimen perfecto cuando hay un arrebato por algún grado de locura eso no existe pero en este caso hay un horario hay una intención manifiesta de despedirse a viva voz entendiendo que tanto las hermanas los familiares dicen que la relación entre Melisa y su madre Mirta era muy férrea ellas iban juntas a todos lados y en este caso no aconteció así no aconteció así no la invita no la invita a que vaya al dentista entre comillas verdad y eso habla de una intención es muy ignorante para los que cometen estos incendios pensando que las huellas verdad se van a borrar se van a borrar definitivamente si es que ello acontece y no es así más bien hoy día las evidencias dan un porcentaje muy elevado de que la probabilidad que ella sea la que causó este desastre la tenga en el lugar que hoy día la tiene entonces yo diría que ella va a tener que responder a las actitudes que tuvo cuando llegó en el auto porque pongámonos en el caso de que hoy día nos están escuchando madres si alguien se da cuenta que llega a la casa y la casa se está incendiando un hombre y una mujer sobre todo yo creo que pone el grito en el cielo ahí está mi hija yo la dejé hace 40 minutos y hay que sacarla y probablemente va a ir contra bomberos contra la policía o hacer el intento de acuerdo a testimonios testigos de los vecinos que observaron la llegada de la pareja y estar frente a la casa eso no aconteció había una suerte de quietud que se refleja en una frialdad muy extraña y que contrasta claro es la misma que ella tuvo eso es bien impresionante es la misma que ella tuvo claro eso contrasta es persona que te diga que tuvo la conversación con él con su conviviente no hubo allí una manifestación y así quiero quiero justicia total pero una exigencia que no está en lo emocional yo creo que es la etapa mira estamos tratando nosotros de personas desaparecidas de años y basta que tú trates el tema para que la emoción de las madres aflore nuevamente y en este caso no han pasado más de dos meses y las reacciones de ellas distan mucho de lo que uno podría esperar de una madre que tiene como misión digo velar por el cuidado de ese hijo es que y eso contrasta con los testimonios también de los vecinos y lo que dice el padrastro donde él intenta entrar a toda costa de hecho al padrastro lo esposan ahí no sé si fue el carabinero lo esposa porque él desesperadamente trata de entrar porque sabe que Melisa está adentro en cambio la madre no tiene esa reacción y ahí uno quizás pudiese ir juntando de alguna manera antecedentes y quizás por eso tampoco él fue formalizado ni nada de que efectivamente el padre el padrastro no estaba al tanto de eso y ¿sabes por qué también Cristian quizás también y Carlos porque el padrastro es el que llama a la mamá y le dice están incendiando la casa y ahí la madre vuelve pero quizás la madre tenía planificado estar mucho más tiempo fuera de la casa para que efectúe porque finalmente el incendio no es tan grave de modo tal que por ejemplo en la cocina estaba el cuchillo entonces es el padre que alerta a la mamá de que está ocurriendo este incendio yo no sé Cristian como ves tú estas pistas si efectivamente para ti también apuntan a que el padre no sería cómplice ¿cómo lo ves tú? Sí como dije al principio está la investigación comienza de una nueva forma con una persona detenida y hay 180 días para investigar si bien la madre de Melissa optó por guardar silencio porque fue lo que le recomendó su abogado particular las pruebas científicas y las pruebas criminalísticas ¿verdad? van a ir cerrando su coartada o su declaración hasta que llegue el momento donde no le va a quedar otra opción que cooperar con la justicia lo hemos visto en muchos casos estas investigaciones son científicas ¿verdad? son científicas y como podemos ver cámaras de seguridad testigos empadronamiento a cuadras me consta que la brigada de homicidios empadronó toda la villa de Talinay más de 200 personas empadronadas que vieron que salieron la persona que llevó a la mamá de Melissa al Uber hay mucho empadronamiento muchos testigos muchas declaraciones en este tipo y no solamente en este tipo sino que en todos los homicidios hay un patrón que se sigue en una línea investigativa yo creo que esto obviamente recién comienza no se puede descartar por ahora de que haya más participantes o que personas sabían lo que ocurrió o vieron o escucharon ¿verdad? o que ella le haya comentado a alguien lo que iba a planear lo que yo creo sí y me hago responsable mi dicho de que sí hubo una planificación que no fue un arrebato de momento ¿verdad? porque también tenemos que ver las datas de muerte ¿verdad? y el médico legal dice que la data fue anterior obviamente al incendio entonces ya podríamos hablar de una amplificación porque ella sale ¿verdad? muy tranquilamente va a hacer su trámite lo cual era una cuartada ¿verdad? para la policía en algún momento se mostró un documento donde ella había ido del cajero que eso todos lo vimos pero era una cuartada entonces yo creo que la investigación va por muy buen camino y hasta ahora no se puede descartar que hayan más imputados ¿verdad? o detenidos en esta causa Andrea ¿para ti esto corresponde a un asesinato planificado o impulsivo? o sea a ver como todos hemos hablado obviamente que esta persona está en calidad imputada no podemos saber si fue como fue pero según lo que yo he estado revisando y la investigación que de verdad se ha hecho ha sido tremendamente exhaustiva evidentemente la persona la persona que cometió el delito lo planificó yo no estoy diciendo que haya sido ella en particular pero la persona que cometió el delito lo planificó lo pensó incluso hay detalles que bueno yo sé que por el horario no se pueden dar pero la forma en el fondo en que la mataron fue una forma que además revela mucha agresividad contenida mucha rabia en el fondo pero en el fondo después también la persona que la mató va viendo cómo va tapando las pruebas va ocultando la información y eso habla evidentemente de una planificación evidentemente que hay algo que está pensado que está planificado que no es de manera impulsiva por cómo se dieron además un montón de hechos colaterales en el fondo que hacen pensar de que fue absolutamente premeditado lamentablemente claro sin embargo Carlos estamos con Juan Carlos Pizarro periodista también de la región de Coquimbo Juan Carlos gracias por estar con nosotros tú eres periodista también de El Diario El Día que estaba investigando este caso desde el principio y Juan Carlos la verdad es que este caso bueno me imagino que además de tener remesida a la región para ustedes desde un comienzo fue ella sospechosa ¿no? de hecho buenos días saludarlos a todos primeramente gracias por invitarme a participar los datos que nosotros dimos en un comienzo cuando luego de varios días la fiscalía local acá la persecutora Jocelyn Beiser admite que aquí se trata de un homicidio que se va a investigar un homicidio y que no la causa de muerte no era una asfixia como se dijo aquel día 26 de noviembre el día del incendio nosotros tuvimos acceso a documentos del poder judicial documentos oficiales que que daban cuenta de que se estaban realizando diligencias dirigidas específicamente tanto al padrastro de Melisa Luis Santander como a la madre Mirta Ardiles quien finalmente resulta formalizada digamos con todo el detalle y el relato que pudimos ayer conocer durante la audiencia que fue terrible de escuchar de hecho el propio juez finalmente no sé si lo escucharon dice un juez con mucha experiencia dice este es el caso más terrible que a mí me ha tocado ver en mi carrera y comillas por el ensañamiento feroz de una madre hacia su hija bueno pero en ese momento pudimos ver donde esta diligencia estaban dirigidas hacia ellos y se les otorgaba la calidad de imputados a ellos y claro titulamos con aquello al otro día y generó cierto escosor claro la gente a veces no distingue bien de qué se trata cuando una persona está imputada o formalizada que distinto claro es culpable pero ellos están imputados desde el día uno sin embargo el padre no está formalizado fue imputado claro se sabe dónde está el padrastro no 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 se sabe él ha estado inubicable al menos para nosotros digamos y para los medios que han estado intentando también han estado intentando dar con él no se sabe dónde está él sí estaba viviendo con 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 Mirta durante todo este tiempo no es cierto suponemos y esperamos que a cautela del ministerio público para evitar algún tipo de de fuga y claro lo comentaba recién el el abogado el gusto de saludar no no sé su nombre perdón Cristian Carrido Cristian Carrido expedí sí salud salud para Cristian no se puede descartar la participación de todavía de 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 nadie de alguien más distinto a la madre de Melisa Chávez y a quien primero situaría uno en base a la lógica no es cierto si no se puede descartar a nadie y tenemos que dirigir diligencias hacia alguien más deberían ir en la línea de establecer a lo menos un encubrimiento tal vez del 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 padrastro recordando también recordando también que que había una que es algo de lo que poco se habla de lo poco que se refiere porque en rigor no tiene relación directa con la causa que estamos viendo ahora que tiene que es por los delitos de parecillo incendio pero había una denuncia hace años que realizó la propia madre Mirta Ardiles por abuso sexual en contra de Melisa pero es una demanda que cuando Melisa creo tenía dos años cuando Melisa tenía dos años y es una demanda por abuso sexual o por maltrato físico maltrato infantil o concretamente de abuso sexual Juan Carlos es una demanda por abuso sexual por abuso sexual sí se complejiza por cierto el caso hay una hay una cosa pero ojo ojo Montserrat disculpa claro puede eventualmente ser ser relevante en el transcurso de la investigación pero para en esta instancia no lo era ahora insisto yo no perdería de vista a aquello porque claro ahora se investiga se indaga en el móvil que podría haber impusido a la madre a cometer este terrible crimen e insisto lo que a uno se le viene a la mente es hacer la relación entre estas denuncias que habían existido y lo que finalmente redunda en este trágico final qué pasó entre medio en esa familia cómo era cómo era la cotidianeidad en esa casa luego de de haberse producido esto digamos qué relación tenían ahí Melisa con 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 su madre Mirta con su madre con su madre ustedes vieron y con su padrastro con ambos pero la primera entrevista que da es Mirta Diles ella señala lo que llama mucho la atención ella decía la gente me dice a mí que parezco yo la hija de Melisa y Melisa mi madre o sea estamos hablando de que al menos muchos veían e incluso ella decía era como era como parecía que ella era mi madre también lo decía ella establece como una relación con de competencia no de madre e hija más bien horizontal con su hija entonces con todos estos antecedentes insisto estamos especulando especulando en base a hechos eso sí que conocemos pero todos estos antecedentes aún no lo hacen ir atandocados y pensar ir generando hipótesis en cuanto respecto a cuál habría sido el móvil de la madre es que preguntémosle a la Andrea es decir cuando hay una madre porque la niña tiene 12 años cuando hay una madre que dice mucha gente creía o algo así que mi hija era mi madre a ver de qué tipo de estructura psicológica estamos hablando yo creo que ese dato puede ser súper revelador y puede ser yo siento que encausa mucho el móvil del crimen a celos tratando de ella no sé parecer más joven ¿cómo lo ves tú Andrea? Mira en primera instancia yo creo que es súper importante ir esperando qué va pasando en el fondo de la investigación ir dando tiempo en base a mi experiencia y yo lo veo o sea el imputado o el condenado ya cuando recién está condenado o cuando está imputado su relato es muy distinto a cuando ya está condenado y rematado como dicen ellos o cuando están postulando a beneficios por ejemplo en donde ellos saben que parte de la declaración que tienen que dar es asumir y decir sí efectivamente fui yo entonces durante este tiempo ellos van cambiando también su manera de relatarlos a los hechos lo vimos en el caso por ejemplo de Felipe Roja que partió también sin decir absolutamente nada y terminó el mismo declarando y contando como habían sido los hechos entonces la presión social la presión además al interior de las unidades penales en general hacen que los imputados en algún momento tengan que relatar lo que realmente pasó y tengan que asumir en el fondo no sé si la responsabilidad porque en general nunca la asumen especialmente si hay rasgos psicopáticos a mí me pasan las declaraciones de ellos siempre buscan un locus de control externo siempre buscan un responsable o sea me toca por ejemplo con casos de violadores en que me dicen pero si la mamá me dejó a la niña en la casa ella era la responsable etcétera van buscando en el fondo siempre un otro en este caso lo más probable es que vayamos viendo en la declaración cómo se van haciendo responsables en el fondo de algunos hechos pero lo que tú me planteabas al principio es más común de lo que creemos que mujeres generen estas relaciones de codependencia con los hijos y de relaciones de igualdad finalmente cuando las distancias en edad tampoco son tantas también se ve mucho más en madres jóvenes en donde generan relaciones absolutamente paralelas con sus hijos en donde son más amigas que madres y finalmente esto va también confundiendo los roles ahora obviamente que hay cosas que pasan de lo común de lo normal a la patología para mí una madre que dice porque nosotros hemos visto fotos de Melisa para mí una madre que dice Melisa que tiene 12 años además que en la entrevista como dice Juan Carlos posterior a que Melisa murió una madre que dice porque lo dice como diciendo creían que ella era mi mamá ahí revela de alguna manera una cosa absolutamente desequilibrada y que a mí perdón me hace aventurar que efectivamente ella algo le pasaba de celos respecto a su hija plantearse como competencia es decir uno puede decir claro hay relaciones que son quizás igualitar en el sentido demasiado horizontal y la madre siempre tiene que ser autoridad etc pero que diga eso de una niñita de 12 años para mí es súper chocante súper chocante muchos niños muchos niños asumen este tipo o sea hay que entender que muchas veces muchos niños muy chicos asumen funciones de adultos y eso pasa en nuestra sociedad cada vez pasa más entonces muchas veces en el fondo estos niños se transforman en quienes colocan los límites a sus propios padres ahora obviamente detrás de un relato como este existe un trastorno de personalidad eso está evidentemente hay un trastorno de personalidad evidentemente hay cogniciones que están siendo muy confusas evidentemente en el fondo hay límites que no se están entendiendo y por eso insisto que es tan importante que en este proceso investigativo se evalúe la posibilidad de una psicopatía porque la frialdad afectiva el distanciamiento emocional estos celos patológicos una celotipia o un trastorno delirante de la personalidad es importante evaluarlos durante el proceso investigativo y no cuando ya están condenados de manera de que como decía en el fondo Cristian Garrido la condena sea ejemplar no podemos seguir teniendo casos como el de Hugo Bustamante en donde les dan simplemente una condena por un homicidio simple cuando fue gravísimo su primer homicidio cuando salen con beneficio cuando están afuera con libertad condicional y cometen recién otro delito de igual gravedad para recién estar evaluando la posibilidad de condenarlo en el fondo por un delito de homicidio calificado cuando eso debería haber sido la primera condena sin beneficio una condena larga en donde en el fondo además esto sea un ejemplo para cualquier persona que siquiera se le ocurra hacerlo en algún otro momento o sea la justicia tiene que dar condenas ejemplificadoras es la única manera de que esto también se vaya a terminar absolutamente en general en tu expediente me permite hacerle una pregunta a Andrea claro por cierto si no consultarle a Andrea claro se habla de un evidente un probable trastorno de la personalidad de Mirta en ese entendido hasta ahora lo que nosotros conocemos es que no ella no tenía un historial clínico al menos de gravedad como para suponer que en algún momento pueda llegar a cometer un acto de esta alevosía eso suele pasar en personas con rasgos psicopáticos por ejemplo que en algún minuto de su vida sin tener un historial delictivo o de hecho que escapan a la normalidad al marco legal en algún minuto explotan y se produce esto porque uno tendría a pensar que alguien que comete esta acción por problemas psiquiátricos o psicológicos tenía un historial detrás en este caso no lo hay ya pero es que es importante a ver aquí hay varios temas que son importantes de dilucidar punto número uno una enfermedad psiquiátrica por ejemplo como una esquizofrenia obviamente quita responsabilidad penal incluso podría ser declarada como inimputable sin embargo y antítesis a eso si hay una psicopatía la psicopatía tiene que ser condenada porque en una psicopatía existe plena conciencia del hecho existe en el fondo un acto premeditado absolutamente elaborado y en donde además un psicópata si tiene rasgos desde el principio nadie se hace psicópata de un día para otro sin embargo estos rasgos o estos criterios diagnósticos que se evalúan en el fondo en un PCLR que es el test de psicopatía tiene que ver con un historial desde el principio pero que es muy sutil que por eso es tan importante evaluar en una entrevista en profundidad que puede ningún vecino ningún amigo haberlo visto nunca que se va dando en pequeños datos que se van asumiendo en el fondo en una entrevista clínica en profundidad en donde uno va viendo por ejemplo detalles como maltrato animal en la infancia que es algo que a lo mejor nadie consideró nadie evaluó y puede salir de repente en esta entrevista promiscuidad sexual estoy dando un montón de criterios diagnósticos no estoy diciendo que estos tengan que estar todos ya problemas conductuales en la infancia que a lo mejor repitencia continua no necesariamente haber tenido delitos anteriores hace que la persona tenga estos criterios diagnósticos pero si tienen que haber habido antecedentes que es importante que la familia vaya también entregando o que en una entrevista en profundidad con ella van saliendo a la luz y uno va viendo en el fondo la posibilidad de que existan rasgos psicopáticos que no se vieron a primera vista porque el psicópata sabe perfectamente cómo esconder en el fondo y cómo mostrar esta famosa deshabilidad social hacia los demás interesantísima conversación por cierto muy triste esto todo lo que estamos analizando conociendo un caso más de posible parricidio vamos a una breve pausa son las 10 con 43 minutos también a la vuelta vamos a estar repasando algunos de los testimonios de la gente que conocía justamente de la familia de Melisa y de su madre vamos volvemos al tiro bueno seguimos entonces conversando del horrible asesinato de Melisa Chávez recordemos tenía solo 12 años esta niña y fue asesinada luego este incendio que habría sido también causado por su madre además de estas heridas este incendio para intentar tapar este asesinato veamos un poco también los antecedentes que se dieron a conocer y los que nosotros recogimos de la familia del entorno de Melisa Chávez y de su madre aún esperando porque confío en mi mamá sé también cómo era de mamá cómo era su relación con mi hermana y eso me tiene tranquila igual tranquilizo a mi familia y todo eso diciéndole que va a estar todo bien porque todos conocemos en el fondo cómo eran ellas jamás vi ni siquiera nada malo de parte de mi mamá en contra de mi hermana porque ella quería ser padularia porque le gustaban mucho las niñas siempre la molestaban pero Melisa cómo se te ocurre vas a pasar tanta rabia y me acuerdo siempre de un hemájar cuando incluso fue una prima que le dijo iba subiendo allá en la casa de la Villa Salinay y ella se asomó por la escalera y dijo ¿y qué tiene? si a mí me gustan las niñas yo quiero estudiar eso y decía ella así súper frontal y lo decía porque era lo que a ella le gustaba bueno aquí vemos testimonios entonces que todos bueno los cercanos la verdad que los familiares las familiares de Mirta Ardiles señalan todas sus cualidades como madre en este sentido Carlos ¿tú cómo ves esto en relación a tu experiencia? ¿Mirta escondía su personalidad? ¿Mirta como te preguntaba esto fue producto de un impulso momentáneo? ¿o también aquí hay una tendencia como instintiva a proteger al familiar y a no creerlo finalmente? ¿cómo lo ves tú? sí, mira debo dejar en claro primero que la situación de la PDI el actuar de la PDI tan parecido al caso de Ustamante que no se deja llevar por el por la vocería pública para poder haber tratado a Mirta como imputable desde el primer momento se toma su tiempo y las evidencias científicas ¿verdad? de los ADN todos los análisis permiten entender entonces que su decisión de un par de meses es muy es muy bien madurada y yo creo porque hay certezas por lo tanto entendiendo esto me atrevo a aventurar algo que tú mencionaste una de las pocas situaciones mira acabo de de ver la entrevista ¿verdad? el comentario de los familiares que piensan que están tan unidos la madre con la hija es tan bueno el trato que tienen que es imposible que vaya a haber algún grado de maldad en la madre hacia la hija se la juegan por eso pero hay solo un hecho mira hay solo un hecho que nunca se manifiesta en ninguna conducta abiertamente y que son tú lo planteaste yo me uno a esta hipótesis a los celos yo creo que los celos son una de las pocas manifestaciones que van con la persona y se expresan raramente por tanto mira estamos frente a una chica de 12 años pero en el video donde está Luis y Mirta expresándose en relación a lo que ellos desean para el supuesto culpable se deja notar algo bien importante por un lado ella si bien tiene 12 años mide 1 metro 65 y la madre lo dice es más grande que yo dice ella es un es muy como utilizo un término para decir que es un poquito gruesa por decirlo de alguna manera y que cuando llega Luis a casa ella lo abraza lo empuja hay una relación corporal ahí entendamos que él trabaja 20 días y descansa 10 por lo tanto no se están viendo a menudo entonces es probable que la mente de esta mujer entienda que de la noche a la mañana la niñita que fue Melisa se convierte a los 12 años en una mujer y que puede competir con ella bajo este supuesto puede haber generado esto es evidentemente una hipótesis pero que estaba avalada un poco por las evidencias científicas que ya existen en su contra puede haber cultivado en su mente una situación de de celos y que entiende como bien lo dijo Andrea en esta competencia de una madre que se considera que es igual a la hija entender que esta hija ya está grande y no la ve de 12 años no la ve una niña la ve una adolescente la ve una competidora y puede ser que todo eso la haya llevado en forma muy solitaria a tomar una determinación mediante algún hecho puntual que pudo haber visto si lo que me pasa a mi ahí es que tiene 12 años es una niña lo tiene pero una madre que como el viento dice es contiente es el rayo de una mujer que siente en ella una competencia y que se atreve a decirlo además ante las cámaras entonces cuesta asumirlo y entonces eso es lo que a nosotros nos puede llevar a una equivocación y a entender cuál es el móvil puede estar anidándose en los celos y de ahí decía al principio yo esto recién comienza puede haber actuado sola puede haber actuado en conjunto estas cosas están planificadas ingenuas o cándidamente en ella como un crimen cada persona que está a cometer un crimen siempre lo hace bajo la perspectiva de que nunca va a ser pillada por hablar las palabras comunes y corrientes y eso te iba a preguntar Carlos en tu experiencia también Andrea Cristian todos nos pueden aportar en eso en el caso de parricidios cuando en este caso una madre que habría matado a su hija las mujeres terminan reconociendo esto a lo largo de la investigación o también hay una negación quizás hasta el final de lo que hicieron ¿cuál ha sido tu experiencia Carlos? como Andrea trabaja también en gendarmería nos puede contar Carlos yo creo que cuando están imputados Montserrat como de alguna manera Andrea también lo mencionó hay un cambio sustantivo en cómo enfrentan el resto de lo que les queda la justicia porque aquí hay dos elementos a considerar uno que mientras tú estás libre te de alguna manera te sujetas a la probabilidad de la inocencia pero cuando las evidencias son tan manifiestas están tan determinadas en su contra hay un cambio y en el cambio está el silencio lo que ella acaba de hacer ayer establece el silencio y como su única posibilidad mientras se pone de acuerdo con sus abogados luego de eso ya no queda nada más que explayarse hay una necesidad urgente de contar la verdad y que en estos casos sucede tempranamente yo pienso que a poco andar ella acorralada por las evidencias va a tener que expresarse claramente al respecto porque está involucrando entre comillas a terceras personas probablemente y ella va a hablar y lo va a hacer prontamente ese es mi parecer eso es lo que yo he ido captando al fragor de la casuística de estos casos donde las madres y generalmente digo las madres que son mantienen este secreto hasta cierto punto hasta que finalmente necesitan vomitar todo esto expresarse es es una necesidad catártica de contar la verdad Andrea tu experiencia cuál es al respecto mira mi experiencia efectivamente como decía Carlos en algún momento ellos terminan diciendo la verdad especialmente cuando ya están condenados y ya no queda otra posibilidad en el fondo porque ojo que estos silencios son solamente solicitados por los abogados en general el imputado nunca guarda silencio por su cuenta ellos van a intentar siempre mentir tratar de tapar la situación y con esto hundirse más por lo tanto el abogado inteligentemente le pide que no hable pero ya estando condenado cuando ya el abogado no tiene nada que hacer en el fondo en el caso terminan siempre diciendo en el fondo lo que sucedió sin embargo y penosamente en estos casos en particulares en casos de parricidios de violaciones o casos donde finalmente asumir una responsabilidad es muy doloroso psicológicamente en el fondo por lo tanto no se permite tienden en el fondo a decir la verdad pero siempre buscando un tercero responsable como decimos los psicólogos siempre con un locus de control externo donde el responsable es un otro o sea el día de mañana el discurso puede ser es que él la provocaba o ella siempre lo estaba provocando ella ya era mujer o en los casos de violación la mamá me lo dejó o el niño o la niña me provocó siempre hay un responsable externo ellos nunca se hacen responsables es muy difícil encontrar a alguien que haya cometido un delito de tal gravedad que se haga responsable al 100% en el fondo de lo sucedido generalmente se justifican o buscan en el fondo responsables externos en donde su culpa se vea un poco aminorada y Cristian según también tu experiencia ¿hay en algún momento arrepentimiento de una parricida? yo en algunos casos que he investigado no he visto arrepentimiento y nunca confiesan y ellos son condenados sin ser sin nunca decir la verdad o sea conozco personas que han sido condenadas como decía Andrea rematadas por homicidio y nunca y han declarado inocencia hasta el último de su condena en este caso en particular claro efectivamente pueden haber muchas declaraciones una que dio principalmente el abrigado homicidio posteriormente la fiscalía y ya cuando la persona es condenada da su última declaración y ahí puede ser que diga lo que realmente pasó o confiese ¿verdad? solamente por un tecnicismo y una un beneficio ¿verdad? esto es un beneficio que puede ser para que la persona esté cooperando con la justicia pero yo quiero decir algo de que independiente el motivo porque hemos hablado mucho del motivo de que puede haber ocasionado que ella haya gatillado la muerte de su hija yo creo que no tiene para mi punto de vista no hay una razón y no hay nada razonable en que ella ha tentado contra su hija y de la forma que lo hizo con la levosía que lo hizo por eso yo sé que bueno va a ser una pena ejemplificadora y que realmente hay una premeditación lo planeó no sé si con uno o dos días eso lo verá la justicia pero si hay una planificación y claramente me voy por la tesis que han hablado Andrea, Carlos verdad y también Juan Carlos que es la tesis de los celos y también la fiscalía habla de esa tesis algo ocurrió entre ellas no sabemos si viene de años no sabemos si fue ahora cuando vio que su hija ya había crecido que la vio más mujer verdad no sabemos esas respuestas solamente las vamos a tener de parte de ella cuando ella quiera hablar yo le mando un reclado a la madre de Melisa le mando un reclado que coopere con la justicia ahora después es demasiado tarde después en los tribunales uno dice ahora quiero cooperar lo mismo en el caso de Fernanda Maciel pero muchas veces esa cooperación es tardía así que si ella quiere cooperar y acá la declaración del señor Santander también es pero clave yo creo que ahí hay un me imagino la fiscalía tiene que tratar de tomar esa hebra no es cierto porque acá quiero plantear algo por ejemplo que nos plantean a través de Twitter Pepa nos dice no sé si Juan Carlos quizás tú nos puedes ayudar que tiene que ver con la cronología de esa mañana porque Pepa nos dice cuál es la hora del crimen cuál es la diferencia entre o cuánto tiempo pasa entre que el padre sale de la casa y se produciría este asesinato y la hora en que la madre sale de la casa porque no es mucho el rango de tiempo que la madre está al interior del hogar y donde habría perpetrado entonces el asesinato y habría causado el incendio por eso ella se va Juan Carlos tienes ese dato para repasarlo ¿no? Sí claro fue expuesto Monserrat ayer en la audiencia el padre el padrastro perdón sale del domicilio a las 10 con 29 minutos junto a su junto a su hijo su hijo menor al hijo menor el hijo que tenían en común claro lo que se condice con el relato previo de él que había dado en la misma entrevista que conseguió junto a junto a Mirta a las 10.29 sale el padrastro del domicilio y a las 10 con 13 a las 10 perdón a las 11 con 13 a 11 con 13 repito para que quede claro 10.29 sale el padrastro y a las 11 con 13 minutos sale la madre del domicilio claro es que esa poca diferencia podría hacer pensar Cristian Carlos que efectivamente fue planificado porque si son alrededor de 45 minutos claro si es un crimen de alguna manera impulsivo habría más torpeza en ese sentido en cambio uno puede ver que está el asesinato o el intento de asesinato a través de estas cuchilladas luego es un incendio causado entonces y esto se realiza en 45 minutos entonces a uno claro lo hace pensar que ella tenía calculado cada uno de los movimientos y de partida todavía no hay no hay exacta información Carlos creo de cómo qué es cómo prende fuego la mamá porque habría sido bajo el de bajo el bajo el camarote pero en el fondo ella causa un incendio para tapar este crimen entonces claro efectivamente nos habla de que habría aquí una una premeditación y todo esto es lo que se fue dando a conocer con bastante detalle lo que dice Carlos había mucho trabajo realizado de investigación por parte de la PDI y todo esto fue dado a conocer ayer en la audiencia vamos a repasar eso hagamos una breve pausa y volvemos con eso